En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Mis ovejas escucharán mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Y Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, Padre José Juan, Padre Anastasio, queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y a través de las redes sociales de la diócesis de Santiago de Veraguas. Es interesante el salmo que hemos repetido, el Señor no olvida nunca su alianza. Y podemos trasladarnos a pensar que la alianza es con el pueblo de Israel, o la alianza es con la iglesia. No, la alianza es con cada uno de nosotros. El Señor no olvida su alianza con nosotros. Y hemos hecho alianza con el Señor el día que nos bautizaron. Hemos hecho alianza con el Señor el día que nos confirmaron. Hemos hecho alianza con el Señor el día que entramos al seminario. O el día que asumimos un compromiso en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Hemos hecho alianza con el Señor. Si no me equivoco, José, que dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi familia vamos a decirle sí al Señor. Y esa ha sido la alianza que nosotros hemos hecho. Decirle sí al Señor en cada momento de nuestra vida. Puede parecer quizás esto como algo muy común. Y lo más difícil, lo más triste para nosotros puede ser como acostumbrarnos. Acostumbrarnos a creer que estamos bien. A creer que vamos bien. A creer que vamos una vida religiosa. Incluso tenemos algunas virtudes. Pero no se trata de eso. Se trata de vivir esa alianza cada día, cada momento de nuestra historia. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos la pandemia? Es importante. ¿La enfrentamos con miedo? ¿La enfrentamos con temores? O hacemos lo que se nos pide, pero sabemos que estamos en las manos de Dios. Sabemos que Él nos cuida y nos protege. Sabemos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor jamás olvida su alianza. Nosotros sí. Porque nosotros tenemos memoria y una memoria limitada. Una memoria pobre, una memoria corta. Pero el Señor no. El Señor siempre cuida, siempre se acuerda de su alianza con nosotros. Y con cada uno de nosotros. Conmigo, con los padres, con cada uno de los seminaristas. Una alianza personal. Que estará con ustedes, que les acompañará siempre, que les asistirá siempre. Y que tenemos que hacer siempre el mayor bien posible. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer el mayor bien posible. A todos los hermanos, a todas las personas que conviven con nosotros, hacer el mayor bien posible. Esto es importante y de eso nosotros tenemos que ser conscientes cada día. Y que importante es, por ejemplo, que en una jornada, esto, nosotros lo tengamos muy presente. Porque puede darse una jornada en nuestra vida en que Dios no esté presente. Está presente mis caprichos, está presente mi egoísmo, está presente mi voluntad, pero Dios no está presente. Hago las cosas porque me corresponden, pero Dios no está presente. Entonces, ojalá pues que nosotros también, al igual que Dios, que nunca olvida su alianza, nosotros también nunca olvidemos esa alianza de que somos del Señor, de que pertenecemos al Señor. El Evangelio es interesante. Hay muchos artistas o gobernantes que a veces salen a la televisión, un día con fulano de tal. Y hacen, pues, que se levantan, que se acuestan, que es lo que hacen durante el día. Y hoy el Evangelio nos presenta un día con Jesús. ¿Qué nos dice? Que Jesús fue a la sinagoga. Después de la sinagoga fue a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. La curó. Esta mujer empezó a servirle. Luego le trajeron enfermos, endemoniados. Los curó. Expulsó los demonios. Luego se fue a orar. Y luego va Pedro a decirle, todo el mundo te busca. Y Jesús le dice, no, no, vamos de aquí para otro lugar. O sea, una jornada de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en un día? Es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Entonces, es interesante varias cosas, varias situaciones que nos presenta el texto de hoy. Primero, Jesús va a la sinagoga, como buen judío que era. Y después de allí va a la casa de Pedro y encuentra a una enferma y le concede la salud. Y esta mujer inmediatamente empieza a servirle. O sea, quien tiene un encuentro con Jesús. Quien ha recibido una gracia de Jesús, no hay otra cosa que servir al Señor. Pero cuidado, porque yo puedo servir al Señor pensando que lo hago perfectamente. Y lo hago desde mi manera. Y lo hago desde mis criterios. Desde mis pensamientos, desde mi forma de ver el mundo. Y Jesús vino precisamente para que nosotros tuviéramos otra visión. No la visión del mundo, sino la visión de Él. La visión de Dios. Entonces, la suegra de Pedro empieza a servirle. No se queda quieta, pues estoy en convalescencia. Sino que inmediatamente empieza a servirle. Por eso nosotros también, cuando recibimos la gracia, y ojalá que esa gracia especial de la Eucaristía que recibimos, también eso nos impulse a hacer el bien. También eso nos impulse a ayudar al prójimo. También eso nos impulse algo muy importante. A ver en el otro a un hermano. Qué difícil es. Es la enseñanza fundamental de Jesús. Que veamos que nos sentamos hermanos unos de otros. Pero es difícil. Es difícil. Porque muchas veces, pues, vemos los defectos de las personas. No vemos las cosas positivas. No vemos las cosas buenas. Y, desgraciadamente, también en la sociedad hay estatus. Este es rico, este es pobre, este es indígena, este es campesino, este es negro, este es chino. Entonces, quizás yo hago en mi mente también mis estatus. Con este me puedo llevar bien porque este tiene plata. Con este me puedo llevar bien porque este es blanco. Con este me puedo llevar bien porque este es inteligente. Nosotros hacemos nuestra capacidad en nuestra mente. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que a todos los veamos como hermanos. Que no hagamos distinción. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Un segundo elemento es que Jesús, pues, como decía el texto, si no me equivoco, el domingo, pasó haciendo el bien. Curando a los enfermos, expulsando a los demonios. Pasó haciendo el bien. Y precisamente es lo que hoy nos presenta el texto, el texto que hemos leído. Se puso a hacer el bien a aquellas personas que lo necesitaban. Pero es importante una cosa. Jesús no vino solamente a sanar a los enfermos. Jesús no vino solamente a expulsar demonios. Jesús vino a enseñar a amarnos. Jesús vino a enseñar, a enseñarnos que somos amados por Dios Padre. Y por Él también. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una sociedad con violencia, con odios, con rencores, con revanchas, con una poca capacidad de perdonar. Y a eso fue lo que vino Jesús. A enseñarnos a amar. A enseñarnos a cambiar la sociedad. A enseñarnos a que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. A eso vino Jesús. Desde luego que se la pasó haciendo el bien y por eso curaba a los enfermos. Pero no es que nosotros estamos llamados a eso. A que cada iglesia sea una casa de sanación de enfermos. O una casa de expulsión de Satanás. Hay tanta gente que cree que está poseída por el demonio. Hay tanta gente que cree que vive enfermo con tantas cosas. Y muchas veces, de repente, dicen, en tal lugar hay un padre que sana. La gente en bus se organiza y se va allá a ver si se sana. En tal lugar hay un padre que es exorcista. Se van y se organiza y se van allá. Hay personas que han ido a Estados Unidos, han ido a Europa buscando a un exorcista, buscando a una persona que le sane a su hija. Y no, Jesús vino a enseñarnos a amar. Y muchas veces lo que tenemos que nosotros hacer es aprender a amar. Y ese ser amado es esa criatura que está en el vientre. Imagínense que en Argentina se ha aprobado recientemente la ley del aborto, como se ha aprobado en muchos países. En España se ha aprobado recientemente la ley de la eutanasia, como también en algunos países de Europa. Entonces, si ese niño no es amado desde el vientre, si no se le enseña a amar, sino que se le maltrata, entonces es lo que tenemos, una sociedad violenta. Y no podemos decir, no, es que este muchacho se ha hecho violento, se ha hecho ladrón, se ha hecho drogadicto, porque es la sociedad la que está dañada. Es que en la casa no fue amado, es que en la casa no aprendió a ser amado. Porque eso es lo fundamental de nuestra fe, es precisamente enseñarnos a amar. Y a eso vino Jesús, a enseñarnos que tenemos que tener esa capacidad. Hay un libro muy interesante que se llama Aprender a amar para enseñar a amar, dirigido a los seminaristas. Aprender a amar para enseñar a amar. ¿Qué importante es eso? Si yo no aprendo a amar, no soy capaz de enseñar a amar. Si yo estoy siempre a la defensiva, eso no es amor. Si yo estoy siempre juzgando, eso no es amor. Y yo puedo crear incluso, el obispo creyendo en mi recta intención me ordena, y yo voy a una parroquia a crear conflictos, a crear problemas. Y no precisamente la disponibilidad para servir, la disponibilidad para amar, la disponibilidad para construir una comunidad cristiana. Entonces, qué importante es que nosotros en el seminario aprendamos a amar. Para que podamos enseñar a nuestros fieles a amar, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo. Hoy no podemos preguntar a mucha gente que tiene la confianza en el dinero. Si eso le lleva a amar, o si su amor único es el dinero. Y hay muchas personas que lo que quieren es hacer y tener más dinero. Y mucha gente que quiere incluso el poder para amasar dinero. Y por eso andan en política, para tener dinero. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. No han aprendido a amar. No se les ha enseñado a amar. Y por eso entonces pueden tener una familia totalmente destruida. Pueden tener una familia que se van metiendo por malos pasos. ¿Cuánto sabemos, por ejemplo, del mundo entero, familia que son gobernantes y de repente los hijos en narcotráfico, los hijos en lavado de dinero, los hijos en tantas cosas negativas. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a amar, sino que se les enseñó a amar al dinero. Y el dinero no es la obra de Dios. Y un tercer elemento es que a Jesús le dice, Pedro, todo el mundo te está buscando. Es decir, eres famoso, te están buscando, vamos para allá. Y Jesús, ¿qué le dice? Vámonos para otro lugar. O sea, Jesús no anda buscando fama. Jesús no anda buscando aplausos. El egoísta, sí, el egoísta busca ser reconocido. El egoísta busca ser aplaudido. El egoísta busca que lo vean brillar. Y Jesús lo que dice es, no, vámonos para otro lugar. Vamos a predicar a otro lugar. Y se va de esta gente que también lo necesita, porque lo buscaban para que le expulsara demonios, para que lo curaran. Pero es que Jesús no vino a eso. Jesús vino a enseñarnos a amar. Y por eso no le importa que la gente le esté buscando precisamente para que quizás escucharlo, quizás le sanara, quizás tantas cosas materiales que quizás este pueblo le buscaba. Vámonos a otro lugar. Qué enseñanza tan bonita para nosotros. No es cuando somos famosos. No es cuando la gente nos reconoce. No es cuando la gente nos busca, que nosotros valemos. Es cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Y no es la gloria de este mundo. La gloria de este mundo es pasajera. Sino que es buscar a Dios en todo momento. Queridos hermanos, que la Eucaristía de hoy nos ayude a eso. A entender que el Señor tiene una alianza y que Él nunca se olvida de esa alianza con nosotros. A entender que cuando recibimos las gracias del Señor, tenemos que ser capaces de servir al Señor. A entender que cuando la gente nos busca por aplauso y para reconocernos y para decirle, usted es el mejor, usted es el que mejor lo hace, usted es el más inteligente, usted es el más brillante. Saber que eso es gloria humana. Y lo que tenemos que hacer es decir, vámonos de aquí, porque esto no es lo nuestro. Lo nuestro es anunciar a Jesucristo que nos viene a enseñar a amar y por amor se ha quedado en la Eucaristía para alimentarnos. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Recemos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para llamarse, consagrarse y enviarse a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha, que mande más obreros. Bendice pues a los que haya amado y consagrado al servicio del pueblo, y damos también más vocaciones sacerdotales y religiosas. Para que tu hora saliera en el mundo, para que tu hora saliera en el mundo, para que tu hora saliera en ti y para el Padre. Amén. San José y San Igorio. Amén. Bueguen con nosotros.